11 Niñas y Niños Radio ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Ya desayunaste? ¿Comiste o cenaste? Pregunta todas las opciones porque no sé a qué hora estés escuchando este episodio de 11 Niñas y Niños Radio. No es por ser entrometida o indiscreta. Sino porque es probable que a lo largo del programa se te abra el apetito y tal vez corras a prepararte una botana a la cocina. ¿Qué tal si preparas unos pepinos con limón y chile? ¿Y qué te parece? Un agua de jamaica con mucho hielo para acompañar. ¿Ya quieres descubrir por qué estoy hablando tanto de comida? ¡Pues vamos a comerzar! Ay, perdón, perdón, es que tengo mucha hambre. ¡Pues vamos a comenzar! Era un sábado cualquiera y Staff estaba a punto de sentarse frente a la televisión cuando decidió que era necesaria una botana para poder disfrutar su película. Así que se levantó a la cocina para preparar su famosa torta especial Sánchez Buenrostro que lleva jamón, queso, lechuga, jitomate, mayonesa, chiles, chipotles y un ingrediente secreto. Tan secreto que tenemos prohibido decirlo al aire. ¡Oh, pero qué bárbaro! Ahora sí me lucí. Esta torta merece que la coloquen en un pedestal. Es más, que le dé una medalla. O mejor aún, que le escriban un bolero. ¡Ay, es que no puede ser lo buena que me quedó! Es irreal. Además, se ve muy bien. Es como si la torta se hubiera arreglado para tomarse una selfie. La lechuga está fresca. El jitomate brilla. Y el bolillo se ve crujiente. Tengo que tomar una foto para recordar. Este momento. Salió muy bien. El sol que entra por la ventana de la cocina dio en el punto exacto y parece que esta torta bajó del mismísimo cielo. Voy a mandarle una foto a Alan. La torta perfecta no se ve todos los días. Un mensaje de staff. Y una foto. Dice... Muchacho, tenía que compartirte la foto de esta torta Sánchez Buenrostro. Que no solo se ve espectacular, sino que también me quedó deliciosa. Y pues sí quedó muy bien la foto. Hasta me dan ganas de compartirla en mis redes sociales. Voy a preguntarle a staff si puedo. ¡Uy! Ya contestó. Vamos a ver qué dice. Claro que sí, Alan. Faltaba más. Este ejemplar de la torta Sánchez Buenrostro debe ser compartido con el mundo. Y sí, sí te preparo una torta para ti solo después. ¿Qué descripción le pondré a la foto? ¡Ya sé! Les presento la torta especial Sánchez Buenrostro. Además de ser muy fotogénica, tiene un ingrediente secreto que la hace súper deliciosa. Lo que staff no sabía es que cuando se trata de redes sociales, a Alan le gusta sobrecompartir. Así que no solo subió la foto de la torta Sánchez Buenrostro a su perfil. También etiquetó a todo el equipo de Once Niñas y Niños, a todos sus amigos del Once, incluidos los conductores de programas de cocina, a todos los jugadores de los ajolotes de Xochimil con su equipo de fútbol, a youtubers famosísimos con canales de cocina, a algunos noticieros nacionales e internacionales, a toda su generación de preparatoria y universidad, a los vecinos de su abuelita y, claro, hasta su abuelita. ¡Listo! ¡Ahora a poner muchos hashtags! Esa palabrita hashtag me parece tan chistosa. Hashtag no es más que un signo, como bien lo explicó Memo en su gustada sección, La Palabra de Memo. Y ahora ya todo el mundo dice hashtag... ¡Dónde me va! ¡Memo! ¡Uy! Hashtag o numeral en español es el signo de número. Se usa antes de una palabra para identificar los temas de los que se habla en una red social o en los medios de comunicación. ¡Uy, qué interesante! ¡Hashtag o numeral en español es el signo de número! Y sí que fueron efectivas todas esas etiquetas y hashtags que Alan puso en la foto, porque en cuestión de minutos su celular se llenó de notificaciones y no paraba de sonar. La foto de la torta perfecta que había preparado Staff de repente estaba en los temas más populares de varias redes sociales. ¡Uy! ¿Dónde puedo conseguir esa torta? ¡Quiero verla de cerca! ¡La necesito! ¿Dónde puedo conseguir esa torta? ¡Ay, se me riqueza! ¡Es el precio! ¿Y dónde entregas? ¡Mándame toda la información por mensaje privado! ¡Ay, quiero verla de cerca! ¿Dónde puedo conseguir esa torta? ¡Mándame toda la información por mensaje privado! ¿Dónde está la torta Sánchez Buenrotra? ¡Feliz día de la bandera! ¡Ay! ¡Sí se hizo muy popular la foto! Creo que ya está llegando a niveles virales. ¡Ya ven! ¡Tres mil me gusta! ¡Dos mil me encanta! ¡Y cinco mil se me antoja! ¡Ay! ¿Debería contarle Staff? Él ni tiene redes sociales y yo ya la puse en los ojos de todo el mundo. ¿Si buscan su información en internet? ¿Y si lo van a buscar a su casa? ¿Y si descubren el ingrediente secreto de su torta? ¡Ay no! ¿Qué hice? Alan empezó a preocuparse por las consecuencias de compartir la foto de un bocadillo que ni siquiera había preparado él. Y decidió videollamar al equipo de Once Niñas y Niños para pedir sus opiniones. Amigas, amigos, necesito su ayuda. ¿Qué pasó, Alan? ¿Tienes problemas con tu teclado de nuevo? ¿Tú? ¿Ya revisaste que no esté cubierto de chocolate como la última vez? ¡No! Se trata de Staff. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Alan, nos estás preocupando. Ya cuéntanos. Miren, tal vez les parezca algo muy bobo. Pero compartí una foto de una de sus famosas tortas Sánchez Buenrostro en mis redes sociales y se hizo viral. Sí, ahora toda la gente quiere probar una. Preguntan por el ingrediente secreto y quieren conocer al creador de la torta más apetecible de Internet. Y me preocupa que hice famoso a Staff sin su permiso. Esto ya se salió de control. ¡Ah! ¡Ah! ¿Es por lo de la foto que nos mandaste hace rato? ¡Ah! ¡Sí la vi! Reaccioné con un se me antoja. Espera, espera. ¿No le pediste permiso a Staff para subir su foto a redes sociales? Eh, técnicamente sí. Lo que no le dije es que iba a etiquetar a todos mis conocidos y a poner hashtags para que los desconocidos llegaran a verla. ¡Ay! Creo que sí deberías informar a Staff lo que está pasando con su foto. Sabes que él es una persona muy privada y por eso no tiene redes sociales. Prefiere mantener un círculo pequeño de amigos y conocidos y ahora miles de desconocidos saben su nombre y hasta vieron una foto de su cocina. Ajá. Opino lo mismo que Nora. La privacidad en Internet es un tema serio, Alan. Cada foto tiene información digital que puede usarse para rastrear al dueño del teléfono y hasta dar con su ubicación real. ¡Ay, no! ¡Ay, ya, ya! No lo asustes, Lupita. Creo que si Alan borra la foto de sus redes puede arreglarse el problema. Así todos hacemos como si nunca hubiera pasado. ¿Y si alguien tomó capturas de pantalla de la foto de la torta? Con una sola imagen que exista fuera del celular de Alan, la torta Sánchez Buenrostro puede seguir rondando en Internet por la eternidad. ¡Ay, qué lío! Yo solo quería algunos likes, no poner en riesgo a Staff ni angustiarlos a todos ustedes. Mmm, creo que hay que preguntarle a Staff qué quiere hacer con toda esa atención sobre su foto y sobre él y no asumir qué es lo mejor para él. Tienes razón, Nora. Voy a llamarle en este momento. ¡Muchas gracias por su ayuda! ¡Adiós! ¡Adiós! Con su permiso, señorita. ¿Ah, es usted? Sí, yo, su servidor. ¿Bueno? Alan le contó a Staff todo lo que había pasado en la última media hora. Vaya que todo sucede muy rápido en las redes sociales. Y ahora dime qué quieres que haga al respecto. Discúlpame por compartir de más sin haberte avisado. Ay, muchacho. No te preocupes. Sé que te gusta mucho todo esto de los corazoncitos y pulgares arriba en las fotos. ¿Cómo se llaman ahora? ¿Me gusta? ¿Me encanta? ¿Me entorta? Bueno, eso entiendo las razones por las que querías compartir la foto. Digo, ¿a quién no le cae bien ver de repente una torta en su pantalla? Lo que no entiendo es por qué de repente a la gente le urge tenerla en sus manos y personas que ni te conocen escriban comentario tras comentario. Ay, las redes sociales nos hacen creer que necesitamos cosas que hace unos segundos ni siquiera considerábamos. Es muy extraño. Tienes razón, Alan. Déjame pensar. Ah, ya sé. No borres la foto. Termino la película que estoy viendo y tengo un rato libre. Puedo hacer un tutorial cortito en video en donde comparta la receta de la torta Sánchez Buenrostro. Y así todos los que dijeron que querían probarla pueden hacerla en su casa sin tener que buscarte a ti o a mí. Después tomarse una foto, compartirla y todos contentos. ¿Qué te parece? ¡Ay, qué gran idea esta! ¿Seguro que no es mucho problema? Para nada, Alan. Ya sabes que la comida y hacer programas de televisión son mis dos pasiones. No por nada tuve mi propio programa de cocina hace muchos años. Tengo todos los ingredientes y el equipo de video para empezar a grabar en este mismo momento. Te mando la videoreceta en un rato. Las viejas cintas de staff. Efectivamente. Domingo Hilario Sánchez Buenrostro, creador de la famosa torta Sánchez Buenrostro, tuvo un programa de cocina en la década de los 80 en el Canal 11. Se llamaba la cocina de domingo. ¡Hola a todos! ¡La cocina de domingo! ¡Ya comenzó! Hoy vamos a preparar mis famosas brochetas a la domingo y larga. Y ahí compartía recetas muy fáciles de realizar con ingredientes sencillos. Nada de técnicas difíciles o comida cara. Estaban pensadas para que niñas, niños y adultos pudieran intentar nuevas recetas con lo que ya tenían en su despensa. Algunas de esas recetas son brochetas de fruta, chocoyelos y quesadillas de manzana, entre otras. ¿Y qué creen? Pueden verlas cuando quieran porque rescatamos esas cintas y las subimos al canal de YouTube de 11 niñas y niños para que siempre estén disponibles para ustedes. Las encuentran con el nombre Las Viejas Cintas de Staff. Échenles un ojo e intenten alguna de las recetas. Bueno, sigamos con la historia. La solución de Staff parecía muy buena. ¿Qué podría salir mal? Alan tendría más reacciones en el video de la receta, la gente podría preparar su propia torta y conocerían la identidad del creador de la famosa torta, Sánchez Buenrostro. Y una vez que ponen el pan de arriba, colocan su torta en un plato y la acompañan con la guarnición de su elección. A mí me gusta ponerle palitos de jícama y zanahorias con limón y chile piquín. ¡Buen provecho! Aquí está el video, Alan. Espero que tenga reacciones favorables. Que te den muchos me gusta y más me en torta. ¡Je, je, je! Alan subió el video a sus redes sociales en cuanto lo recibió. Estaba muy emocionado y pensó que la angustia de haber subido una foto que se hizo viral iba a desaparecer. Es por eso que se sorprendió cuando, a los pocos minutos, vio que en lugar de corazoncitos, la gente estaba reaccionando con caritas enojadas al video. ¿Qué estaba pasando? ¿Eh? ¿Caritas enojadas? ¿Caritas llorando? ¿Qué pasa? ¿No les gustó el video de la receta? ¿Qué dicen los comentarios? A ver. ¿Pero cuál es el ingrediente secreto de la torta? ¡Ay! ¿Es porque le falta el ingrediente secreto? ¡Mi torta no se ve igual! ¿Se puede hacer una torta con pan de hot dog? ¡Claro que no! ¡No se puede hacer una torta con pan de hot dog! ¡No caben todos los ingredientes! Y en cuanto al ingrediente secreto, no creo que Staff quiera compartirlo. Dejaría de ser secreto. Voy a contestarles que el ingrediente secreto es el que cada quien quiera ponerle. Ya no quiero molestar, Staff. ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, Boo! ¡Así que chiste! ¡Sí! Voy a quitar mi corazoncito del video. ¡Oh, no! ¡Están poniendo más comentarios! ¡Yo quería mi foto con la torta Sánchez Buenrostro Original! ¡Oh, y mi foto con la torta más famosa de Internet! No quería aprender a preparar tortas. ¿Dónde puedo ir a tomarme una foto con la torta Sánchez Buenrostro? O sea, ¿cuál es la cuenta de la torta Influencer? Ay, ¿en qué horario puedo ir a visitar a la torta de la foto? ¿Cuál es la cuenta de la torta Influencer? ¡Quiero tener tantos corazoncitos como esa torta! ¿Y dónde está la famosa torta Sánchez Buenrostro? ¿Por qué no comparten su ubicación? ¿Cómo? ¿La gente no quería una torta Sánchez Buenrostro para comerla, sino para tomarse una foto? Se van a sorprender cuando sepan que esta torta ya no existe. Ahora está en el estómago de Staff. ¡Ay, lo que hace la gente por los likes! ¡Alan aclaró en sus publicaciones que la torta de la foto no era una torta modelo profesional, ni una torta Influencer. Era comida que ya había sido consumida por su creador, porque para eso es la comida, ¿no? La gente estaba confundida y dejó de reaccionar a la foto y al video. En menos de un par de horas, la torta Sánchez Buenrostro pasó de ser viral a ser olvidada. Ya saben cómo funcionan las modas en redes sociales. Entonces, ¿todos los que comentaron la foto y el video creían que la torta Sánchez Buenrostro era una nueva celebridad? ¡Pero qué risa! O sea, sí salió muy bien en la foto, pero no era para tanto. ¡Ja, ja, ja! Ya sé, Staff. Hay que estar al tanto con las modas y temas virales. Ahora cualquier cosa puede ser famosa. Eso fue un verso sin esfuerzo. ¡Ja, ja, ja! Oye, por cierto, Alan, ¿ya comiste? Es que la torta que preparé para la receta del video se quedó solita en la cocina porque yo ya había comido. ¿Quieres venir a la casa y seguimos platicando de nuestra fama fugaz en Internet? ¡Muchas gracias, Staff! Fíjate que no he comido y ya pasó mi hora de comer. ¡Voy saliendo para tu casa! ¡Voy saliendo para tu casa! Es como dejar una huella de nuestros gustos en Internet para siempre. Y gracias a eso, el algoritmo de esa página o red social seguirá mostrándonos contenido parecido al que nos gusta. ¿Para qué? Para que pasemos más y más tiempo conectados frente a la tablet o teléfono celular, en lugar de hacer algo más productivo que no requiera de tecnología. Por ejemplo, en lugar de intentar una nueva receta o preparar nuestra propia torta especial, preferimos dar likes a fotos de comida en Internet, ver menús de restaurantes que se encuentran lejos de donde estamos, bajar algún juego o aplicación relacionado a la comida y que usaremos solo una vez. O también pasar horas viendo cómo un influencer prepara un postre o platillo que no puede compartir con nosotros porque está del otro lado de la pantalla. Cuando se trata de buscar información, recetas nuevas y consejos de cómo cocinar, el Internet puede ser muy útil, pero siempre hay que tratar de pasar menos tiempo frente a la pantalla y mucho más tiempo practicando esas habilidades culinarias en nuestra cocina, acompañados de nuestra familia y amigos en el mundo real y no virtual. Por cierto, te recomiendo mucho que intentes alguna de las recetas de las viejas cintas de staff para que sorprendas a tu familia con un platillo nuevo este fin de semana. Todos los días como una cita, una canción suena en mi pancita. Oye, la verdad yo no escucho nada. ¿El hombrecillo ese que dices? No, no lo oigo. Sí, sí, ahí está, en el fondo. Escucha, escucha. Lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora de comer. Lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora de comer. Ay, mamá, ya está la comida, no te vayas a quedar dormida. Quiero montañas, trae tortillas para hacer millones de quesadillas, de corcholis, cuantos brócolis. Quiero un opal, pero ponle sal. Hazme un pollo, barbacoa de hoyo, tiene tanta hambre. Que me comería un guante. ¿En serio se comería un guante en brecilla? Sí, claro. ¿No es muy duro un guante? Bueno, tal vez. Lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora de comer. Lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora de comer. Mi mamá ya prepara un guiso en la cocina, huele bien rico, haz unos cejotes para tus hijotes, o le mantequilla a mi celote. Esta milanesa es una belleza, tengo tanta hambre que me comería un elefante. ¡Eh! ¡Ay sí, la verdad se comería un elefante! ¡Sí, claro! ¿No es muy grande un elefante? Bueno, tal vez. Lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora de comer. Lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora y en ninguna otra ocasión esta se canta cuando es hora de comer. Lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de cantar esta canción Porque se canta cuando es hora y en ninguna otra ocasión Y no quisiera que existiera ya ninguna confusión Esta se canta cuando es hora de comer ¡Qué bueno que nos escuchas! En 11 Niñas y Niños somos familia Para oírnos estamos los sábados a las 10.30 de la mañana Por Radio IPN 95.7 de FM Y por Radio Educación a las 12 horas en el 1060 de AM O 96.5 de FM O bien los domingos a la 1 de la tarde Por nuestro canal de YouTube También nos puedes escuchar en Spotify, Apple Music y iHeart Radio Escríbenos a nuestro correo 11NinasYNinos arroba canal11.ipn.mx Anótalo bien 11NinasYNinos arroba canal11.ipn.mx Por televisión estamos en la señal del 11 11.1 de lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde Sábados y domingos a partir de las 6 de la mañana También en 11 Niñas y Niños, señal 11.2 de lunes a viernes a las 4 de la tarde Y sábados y domingos desde las 6 de la mañana Si te perdiste algún programa de radio o televisión Los puedes encontrar en nuestra página de internet 11NinasYNinos.tv ¡Hasta la próxima! ¡Aquí nos escuchamos! Este programa es una producción de 11 Niñas y Niños Del 11 del Instituto Politécnico Nacional Voces José Luis Arevalo Berenice Callejo Ulises David Omar Esquinca Aarón Hernández Farfán Catía Ibarra Cantillana Y Mónica Miranda Claudia Gols Directora e idea original Mónica Miranda Conductora Catalina López Jefa de contenidos Olga Durón Gabriela Torres Alicia Espinosa Y Adriano Lela Prun Guionistas Emiliano López Rascón Productor Antonio Morales Grabación Monserrat Flores Coordinadora de Producción Sergio García Anaya Y Cintia Martínez Página web y redes sociales Agradecemos el apoyo de la coordinación de 11 Digital B CPR Monserrat Flores Monserrat Flores Fíjese Página Dhanded iPhone $激 $350